Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware del computador Lenovo IDEA Pad S145. Sirve este video para toda esa serie. Y para el ejemplo que vamos a utilizar, tenemos un computador con procesador Intel Core i7 de la octava generación. En la memoria RAM tenemos 4 GB que están integradas en la board y por lo tanto tenemos un slot para nosotros poder utilizar e instalar una memoria RAM ahí. Y también pues para el tiempo que salió este computador, salió con disco duro de 1 TB. En ese tiempo sí funcionaba bien con Windows 10, pero ahora ya con Windows 10 y Windows 11 ya se puso más pesado. Entonces se recomienda la instalación de una unidad de estado sólido porque con ese disco duro la verdad el sistema no queda bien. Entonces recuerden que vamos a desarmar el equipo correctamente, vamos a instalar varios componentes, después vamos a cerrar el equipo, después vamos a iniciar Windows con todos esos componentes. Y ya estando en Windows pues vamos a verificar su funcionamiento, cómo los reconoce, cómo están trabajando. Y por último les voy a dar unas conclusiones de todo lo que se instale. Entonces bueno, sin más decir, vamos con este video. Bueno, tenemos aquí el equipo iniciado en Windows 11, como les comentaba, tiene un disco duro, por tanto está súper lento. Entonces la idea es instalar una unidad de estado sólido recomendable para este equipo. Siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo y de igual manera les voy a indicar cómo hacerlo. Vamos al menú inicio, ya sea que lo tengan por aquí o que lo tengan acá, le dan clic derecho, vamos por este menú, vamos hasta acá y aquí donde dice apagar. Antes de darle apagar tenemos presionado la tecla shift y después ya le damos en apagar. Eso hará un apagado completo del sistema operativo Windows para que nosotros podamos hacer los cambios más fácilmente, o sea de la manera correcta. Esperamos un momento, pues como les comentaba, tiene disco duro y por tanto está muy lento. Entonces esperemos. Listo, bueno, ya se apagó. Entonces ahora vamos a girar el equipo para colocarlo en posición para el desarmado. Ya tenemos el equipo en posición para el desarmado y también por aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar. Como tenemos un puerto M.2, entonces por aquí tenemos una unidad de estado sólido en BMI con factor de forma 2280 de 2TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo. Esta maneja una velocidad más baja que la de acá. De igual manera, esta es más económica que la de acá. La de acá es más costosa. Y como ya les había dicho, tenemos una ranura disponible para colocar una memoria RAM. Entonces por aquí tenemos esta memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB para ensayarla en este equipo. Y como ya les había comentado, este equipo pues tiene un disco duro. Entonces vamos a quitar ese disco duro y vamos a colocar esta unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 540 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 MB por segundo. Entonces este lo vamos a instalar ahí en esa parte. Recuerden que todos los componentes que yo estoy utilizando aquí son los que a mí me han funcionado correctamente. Por tanto, los recomiendo y coloco sus enlaces en la descripción del video para que si gusta lo chequeen. Y recuerden que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal y pues a también que yo les siga mostrando este tipo de contenido. Entonces bueno, vamos a retirar todas estas cositas de aquí y ahora les voy a indicar las herramientas que vamos a utilizar. Por aquí les indico este destornillador de estrella en forma de cruz número 3 para desarmar el equipo y entre otros tornillos que vamos a retirar. Y por acá tenemos la herramienta plástica que nos va a servir para desarmar el equipo pues sin hacerle daño, sin romper la carcasa de este equipo. También es obligatorio hacer las siguientes recomendaciones. Primero que todo que este procedimiento cada uno lo pueda hacer bajo su propia responsabilidad. Si no lo sabe hacer es mejor que no continúe y busque a alguien que sí lo sepa hacer para que de pronto no vamos a dañar algo en el equipo. También les recomiendo utilizar una toalla, una lona, algo acá debajo, una franela para que en el momento que nosotros giremos el equipo mientras trabajamos no vamos a rayar la parte de encima de la carcasa. También les recomiendo la pulsera antiestática para que cuando desarmemos el equipo y empecemos a manipular por dentro no vamos a quemar algún componente interno. Yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático porque constantemente estoy desarmando equipos y para mí es más cómodo utilizar ese tapete. Otra recomendación es actualizar la versión de la BIOS a la última versión disponible que esté en la web. Y por último comentarles de que si miran este ícono es que estoy acelerando el vídeo porque usualmente lo coloco cuando estamos retirando los tornillos que son procesos repetitivos que de pronto podríamos perder el tiempo. Entonces ahí lo voy a colocar en ese momento ese ícono. Bueno esas eran las recomendaciones. Ahora si vamos con el desarmado del equipo. En esta ocasión hay que tener una consideración. Es que hay tornillos pequeños y grandes. Entonces los de acá abajo son los pequeños y los demás son los grandes. ¿Por qué lo menciono? Porque si de pronto en el momento del armado colocamos un tornillo grande en donde van los pequeños podemos perforar la carcasa y la podemos dañar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno de todas maneras vamos a empezar retirando los tornillos grandes. Listo ya retiramos los tornillos grandes y aquí se los indico para que los tengan en cuenta. Ahora si vamos con los tornillos pequeños que son estos dos de aquí y los dos de acá. Y por aquí ya les indico los tornillos pequeños también para que los tengan en cuenta. Ahora si vamos con el desarmado. Entonces en este caso lo que debemos hacer es empezar por las bisagras. Giramos el equipo. Lo colocamos en esta posición y empezamos por aquí. Levantamos un poco. Y miren que ahí ya salió gran parte todo esto de aquí. Vamos a la otra bisagra. Y de igual manera introducimos. Ahí miramos que se abrió toda esta parte. Aquí más que todo como se pudieron dar cuenta el levantar un poco y empujar hacia adentro para que destape toda esta parte. Entonces bueno vamos a girar el equipo y empezamos a meter la herramienta plástica por aquí. De esta manera. Seguimos girando el equipo. Y esto ya empieza a abrir por acá. Este es un equipo muy fácil de desarmar. Vamos haciéndolo por acá. Miramos la parte de acá también. Y listo. Miren que esto ya. Ahora levantamos para que la parte de arriba salga. Miren esto ya salió prácticamente. Bueno. Entonces vamos a organizar aquí el portátil para continuar con este video. Entonces bueno quitamos la tapa. Y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las partes que vamos a intervenir. Por acá tenemos el disco duro que lo vamos a reemplazar por la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Por acá tenemos la ranura para la memoria RAM de 32 gigabytes. Y por acá tenemos el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido con factor de forma 2280. Pero antes de hacer todos los cambios lo primero que tenemos que hacer es desconectar la batería. Para desconectar la batería lo que debemos hacer es de la parte de aquí encima sobresale un poquito. Y tenemos que con la uña jarrarlo hacia acá. Así. Así de esta manera. Y ya queda desconectada la batería. Y en este caso tenemos que retirar la batería porque para cambiar el disco duro que está por acá. Ese disco duro está con este tornillo por aquí que también sostiene la batería. Por tanto la vamos a retirar toda. Y para hacer eso tenemos que retirar este tornillo de aquí, el de aquí y este de acá. Listo. Ya retiramos los tornillos. Por tanto esto ya sale fácilmente. Y antes de continuar con todo también les recomiendo hacer la desconexión de la pila botón. Entonces la agarramos de los lados y esto se desconecta de esta manera. Y ahí ya queda desconectada la pila botón. Ahora vamos con el retiro del disco duro. Entonces por aquí tenemos su conexión. Entonces pues primero que todo aquí levantamos aquí y desconectamos este cable. Está un poquito pegado. Listo. Ya queda por fuera. Y ahora sí para retirar este case o lata, digámoslo así, tenemos que retirar estos dos tornillos de aquí. Y listo. Esto ya levantamos aquí y ya lo podemos retirar. Ya teniendo el disco duro por fuera entonces primero que todo vamos a retirar el puerto. Ya que le hacemos aquí esta presión hacia arriba. Y después vamos por aquí y lo sacamos así para no dañarlo porque a veces cuando hacemos mucha presión de un lado lo podemos partir. Entonces bueno lo colocamos este conector por acá. Y para sacar el disco duro de este case, de esta lata tenemos que retirar este tornillo de aquí, el de acá. Este de aquí y el de acá. Listo. Bueno, ahora cogemos el disco duro de esta manera. Entonces bajamos esto por aquí. Bajamos esto por acá también. Y lo retiramos de esta manera. Y tenemos que ver que la conexión está por acá arriba y la parte de encima está por esta parte de aquí. Entonces bueno, retiramos y de la misma manera colocamos la unidad de estado sólido. Listo. Miramos que hayan encajado aquí los orificios. Sí, todo está bien. Ahora sí, colocamos los tornillos aquí, acá, acá y acá. Y listo. Ya quedó asegurado. Ahora sí, traemos el conector. Miramos de esta manera, sí. Y lo conectamos. Recuerden que si ustedes de pronto pierden este cable o no lo tienen o el equipo les vino sin este cable, ahí en la descripción del video les dejo el enlace de compra de este conector. Pero viene únicamente este conector, pero no viene el case. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a instalarlo en el computador. Y ahora simplemente colocamos aquí la unidad de estado sólido que quede con los tornillos bien enganchado. Listo. Ahora sí, simplemente colocamos primero que todo estos dos tornillos de acá. Y ahora sí, para la conexión del puerto me voy a ayudar de esta pinza. Primero que todo, bueno, levantamos aquí el seguro como estaba. Utilizamos esta pinza. Y vamos a introducirla. Listo. Bajamos su seguro. Y quedamos pendientes estos dos tornillos que se van a ajustar pues con la batería. Entonces, hasta ahí quedó instalada la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Bueno, ahora estamos en el puerto M.2. Y primero que todo, por aquí están las roscas. Que eso nos indica que es compatible con dos tamaños, se puede decir. Entre esas está el factor de forma 2242 hasta aquí y el 2280 hasta acá. Y también les comento que para colocar la unidad de estado sólido y asegurarla en cualquiera de los dos tornillos, estas roscas de aquí quedan bien abajo. Por tanto, si la colocamos la unidad de estado sólido y la apretamos ahí como está, la unidad de estado sólido va a quedar hacia abajo. Para que lo tengan en cuenta. Por tanto, para ajustar la unidad de estado sólido necesitamos un soporte parecido a este que está aquí. Pero bueno, este que tengo aquí no me sirve, pero es parecido. ¿Por qué? Porque este es para chasis de computador de escritorio. Sino que pues de igual manera se los indico para que sepan de qué es lo que estoy hablando. Entonces, ya puesto ahí, ya la unidad de estado sólido ya queda a un buen nivel recto. Para después con el tornillo poder ajustarla. Pero como yo no tengo ese soporte, entonces bueno, vamos a colocar la unidad de estado sólido. Y la colocamos, bueno, aquí en su conexión. Y por aquí tenemos el tornillito, pues que con este la vamos a sujetar. Y bajamos la unidad de estado sólido. Colocamos el tornillo ahí. Y la bajamos un poquito. La dejamos únicamente ahí que quede recta. De igual manera, esto aquí queda bien asegurado. No se desconecta. No hay ningún problema. Y si de pronto quisieran asegurar más, entonces pueden colocar una cinta aquí encima. Yo la voy a colocar para que ustedes se den cuenta. Y la podemos colocar aquí así. Y listo. Y ahí ya queda más asegurada todavía. Aunque les comento, casi la verdad no hace falta. Sino que más por seguridad. Entonces ahí ya queda instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora vamos con la instalación de la memoria RAM. Primero que todo les indico, por acá tenemos los módulos de memoria RAM integrados en la board. Para que los tengan en cuenta. Y por acá tenemos la ranura para la memoria RAM. Entonces bueno, vamos a instalarla. Simplemente la colocamos así. Y esto entra más o menos a unos 30 grados. Y la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo. Ya queda instalada la memoria RAM. Arriba de la memoria RAM tenemos por aquí debajo el procesador. Y en este caso particularmente tenemos unas gráficas independientes que están por acá. Lo indico porque me saben preguntar si podemos cambiar el procesador o cambiar o añadir unas gráficas independientes. Entonces les comento que no conozco todavía a alguien que lo haga. Eso solamente lo hacen en la fábrica. Entonces por ahora se puede determinar de que no es posible cambiar el procesador. Ni añadir o cambiar unas gráficas independientes. Ya el computador queda con el procesador con el que se lo compró y las gráficas de igual manera con las que haya venido en el momento de la compra. Entonces esa parte también para que la tengan en cuenta y la sepan. Ahora si vamos con la conexión de la pila botón. Agarramos de aquí. Y la introducimos. Y ahí ya queda conectada la pila botón. Ahora vamos con la instalación de la batería. Simplemente la colocamos aquí. Que encajen pues sus orificios por acá. Y vamos a asegurarla. Entonces tenemos que colocar su tornillo aquí. El otro tornillo acá. Y el otro acá. Listo. Ya tenemos asegurada la batería. Ahora sí vamos con su conexión. Para la conexión de la batería. Bueno, entonces bajamos este puerto. Así que quede recto. Y ya estando recto ya lo podemos empujar. Listo. Es un poquito duro. Así. Lado a lado. Y listo. Hacemos la última presión. Así. Y listo. Ahí ya queda conectada la batería. Listo. Ya instalamos todo. Vamos a dar un poquito del recorrido. De lo que hicimos. Por acá tenemos ya la unidad de estado sólido. De 2.5 pulgadas. De 4 TB. Ya está conectada con su cable. Por acá tenemos la unidad de estado sólido. Con factor de forma 2280. De 2 TB. En el puerto M.2. Ya está instalada. Y asegurada. Y por acá tenemos el slot ya ocupado por nuestra memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB. Y ya tenemos conectada la pila botón. Y también ya instalada la batería. Y listo también la conexión de la batería. Entonces bueno. Ya está listo todo. Ahora sí vamos a colocar la tapa. Listo. Entonces bueno. Colocamos aquí la tapa. Y empezamos a asegurarla. A empujar. Desde todos los lados. Listo. Y yo creo que ya queda bien asegurada. Ahora sí vamos con la instalación de los tornillos. Entonces primero que todo vamos a empezar por los tornillos de abajo. Que son cuatro. Estos dos de aquí. Y los dos de acá. Listo. Ahora sí vamos con los tornillos que son más grandes. Que son este de aquí. Los dos de acá. Los dos de acá. Y este de aquí. Listo. Ya está todo asegurado. Entonces bueno. Ahora vamos a colocar el computador en posición para el encendido. Bueno ya tenemos el equipo aquí en posición para el encendido. Y les comento siempre que cuando hacemos una modificación de hardware. Es decir. Instalación o cambio de memoria RAM. Instalación o cambio de unidad de estado sólido. Y lo mismo en el puerto de 2.5 pulgadas. En el momento de encenderlo. El equipo se demora a veces un poquito en reconocer ese nuevo hardware. Por tanto cuando lo encendemos. La pantalla permanece negra un tiempo mientras se reconoce esos nuevos dispositivos. También les comento que en la unidad de estado sólido que coloque en el puerto M.2. Ya tengo la instalación de un sistema operativo Windows 11. Para que nos inicie. Y podamos ver pues todo lo que instalamos. Entonces bueno para encenderlo. No voy a presionar el botón power. Sino que voy a presionar el botón nuevo que está por el lado de acá. Por aquí lo ubico. Y listo. Ya lo presioné. Ahí les voy a colocar el tiempo. Que se demora en reconocer ese nuevo hardware. Para que si ustedes lo hacen. Ya sepan más o menos cuánto se demora en darles imagen. Miren que el botón. El LED del power ya está encendido. Eso indica de que bueno. Está reconociendo todo el hardware. Vamos a esperar un momento más. Ahí va corriendo el tiempo. Y miren listo. Ya nos dio imagen. Ahí está el tiempo total que se demoró en reconocer el hardware que colocamos. Como les comentaba. Yo tengo un sistema operativo. Ya en esa unidad de estado sólido. Entonces le voy a dar que me inicie por allá. Pero recuerden que con el botón nuevo podemos ingresar también al sistema BIOS. Entonces por ahora le vamos a colocar acá. Si tenemos que configurar algo adicional lo hacemos después. Entonces le damos aquí. Ahí me dice que tenemos la instalación de Windows. Y le damos que nos inicie por ahí. Listo. Ya nos inició el sistema operativo. Y ahora como siempre ya saben que vamos a hacer captura de pantalla en Windows. Para mirar de una mejor manera todos los componentes que utilizamos. Bueno ya estamos haciendo aquí captura de pantalla en Windows. Primero que todo vamos a mirar el almacenamiento de manera básica. Abrimos aquí este equipo. Y nos vamos a dar cuenta que por aquí tenemos la unidad de estado sólido de 2 TB. Que está en el puerto M.2. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 TB de 2.5 pulgadas. Vamos a mirarlo de manera intermedia. Clic aquí en el inicio. Y le damos en administración de discos. Y bueno lo expandimos esto. Y por aquí ya nos muestra de otra manera. Aquí está el puerto M.2. Esta es la unidad de estado sólido de 2 TB. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 TB en el puerto SATA. Entonces eso indica que si no reconoce el almacenamiento hasta ahí. Ahora sí vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Clic derecho aquí. Sistema. Y nos muestra la información del equipo. Por aquí tenemos su procesador que ya les había comentado que es un Intel Core i7 de la octava generación. Y por aquí está la memoria RAM. 36 GB porque tenemos 4 de manera integrada. Y 32 la que colocamos en la ranura disponible. Bueno vamos a mirarlo de otra manera. Eso indica que si no reconoce pero vamos a mirarlo de otra manera más avanzada con el programa de AIDA64. Que es un programa de diagnóstico que nos va a ayudar a mirar de otra manera todo lo que instalamos. Bueno entonces ahora vamos a mirar nuevamente el almacenamiento. Vamos aquí en la parte donde dice ATA. Aquí tenemos la unidad de estado sólido en BMI. Eso indica que está en el puerto M.2 de 2 TB. Ahora vamos con la otra unidad de estado sólido que está en el puerto SATA. Conexión SATA 3 que es de 2.5 pulgadas. Que es una unidad de estado sólido y que es de 4 TB. Bueno hasta aquí en la parte del almacenamiento. Vamos a mirar lo de la memoria. Vamos aquí en placa base. SPD y nos indica la memoria RAM que instalé. Más no la que está integrada. Esa la vamos a ver ahora más tarde. Entonces primero que todo que me muestra que es de 32 GB. Que es una DDR4-3200. Entonces esa parte si la reconoce. Vamos a mirar el soporte del computador. Le damos aquí en chipset. Y miramos el soporte de memoria RAM. Nos dice que soporta desde la DDR4-1333 hasta la DDR4-2400. Como en este equipo ya tenemos dos memorias RAM. La integrada y la del slot. Entonces por aquí ya nos indica que el modo activo es el dual channel. No importa si las capacidades son distintas o la frecuencia es distinta. El todo es tener dos memorias RAM. Lógicamente que debemos colocar o se aconseja colocar la memoria RAM de frecuencia más alta soportada. Entonces bueno vamos a mirar cómo están trabajando esas memorias RAM. Vamos aquí a este equipo. Le damos aquí en DMI. Después en dispositivos de memoria. Y le damos aquí en este canal. Y miramos que esta es la integrada. Que son 4 GB. Esa memoria RAM integrada es una DDR4-2400. Por tanto está trabajando a eso. Y ahora sí vamos a ver la memoria RAM que yo coloqué. Que es de 32 GB. Y como este equipo soporta hasta la DDR4-2400. Entonces la memoria RAM que yo coloqué. Se baja a esa frecuencia. Y trabaja a esa frecuencia. Para que lo tengan en cuenta. Entonces esa es la explicación. Con el programa de AIDA64 en Windows. Ya del almacenamiento y la memoria RAM que instalamos. Después de haber mostrado toda la instalación del hardware. Por aquí nos quedaba pendiente comentarles si este equipo es compatible con este tipo de unidades de estado sólido. Ya la ensayé en el equipo. Y les comento que este equipo sí es compatible con este tipo de unidades de estado sólido. Para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos con las conclusiones de todo lo que instalamos. Y posiblemente se despejen alguna que otra duda que sabe haber. Bueno primero vamos con el almacenamiento. Tenemos un puerto M.2. El cual es compatible con los factores de forma 2242 y 2280. También nos dimos cuenta que necesita un soporte para poder ajustar la unidad de estado sólido. En este caso yo no lo tenía. Se me ha sido como difícil conseguir ese soporte. Por tanto no lo he podido mostrar. Pero sin embargo ahí les mostré la manera de cómo instalarla. Sin correr el riesgo de que se vaya a desconectar esa unidad de estado sólido. No hay ningún problema. Por otro lado también les comento que yo instalé 2TB de almacenamiento ahí. Y lo reconoció satisfactoriamente. Entonces eso indica que podemos colocar los 2TB como se miró. O también de menos capacidades. Ya sea 1TB, 500GB, 250GB, bueno y entre otras. Y también como se pudieron dar cuenta. Este puerto si es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA. También es de 2TB por tanto si lo reconoció. Y también podemos instalar ese tipo de unidades de estado sólido. Pero siempre pues les recomiendo instalar las NVMe porque son más rápidas. Manejan velocidades más rápidas. Lo que si son más costosas y las SATA son más económicas. Pero si pueden invertir en las NVMe todavía mejor. Ahora sigamos con el almacenamiento de 2.5 pulgadas. Teníamos un disco duro de 1TB. Después colocamos una unidad de estado sólido de 4TB. Y lo reconoció satisfactoriamente. Eso indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo. Es decir, disco duro o unidad de estado sólido. Lo que ustedes quieran. Ya sea de 4TB, 2TB, 1TB, 500GB. Bueno y entre ese tipo de capacidades. Recuerden que si no tienen el cable para conectar. Por ahí en la descripción del video les dejo el enlace a ese cable para que lo miren. Y si ustedes gustan pues lo pueden comprar. Recuerden que viene sin el case. O sea sin la cajita, sin la lata para poder ajustarlo. Pero de igual manera lo podemos ajustar digamos con una cinta adhesiva por debajo. Para que quede fijo. Si es una unidad de estado sólido. Pues no tenemos problema con eso. Lo podemos colocar incluso ahí. No importa que se mueva. Pero si es disco duro. Tenemos que tratar de asegurarlo con algo. Para que no se mueva. Porque ya saben que los discos duros son más delicados. A los golpes, a los movimientos fuertes. Y se podría dañar ese disco duro. Lógicamente que los discos duros son más económicos que las unidades de estado sólido. Para que también tengan en cuenta esa parte. Y por último bueno vamos con la memoria RAM. En este caso tenemos 4 GB integradas. Y la idea o el consejo es colocar otra memoria RAM que acompañe a la integrada. Y como nos dimos cuenta que el caso que yo coloqué fueron 32 GB. Entonces eso indica que podemos colocar 16, 8 o 4 GB. Ahí ya depende del presupuesto. Depende de lo que se vaya a trabajar. Depende incluso del procesador que tengamos. Porque si tenemos un procesador bajito. Y colocamos mucha memoria RAM. La verdad esa memoria RAM se va a desperdiciar. Entonces bueno de todas maneras depende de eso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta. Es que si van a comprar no compren la que yo coloqué. Que es una DDR4-3200. Porque esas son más costosas. En este caso podemos colocar la DDR4-2400. Que son más económicas que la que yo compré. Y van pues como anillo al dedo para este equipo. O sea es compatible exactamente con este modelo. Para que lo sepan. Y lo tengan en cuenta en el momento de comprar la memoria RAM para este computador. Bueno entonces no hay nada más que decir. Por este caso recuerda que te puedes suscribir a este canal. Si te gusta este tipo de contenido. También me gustaría que me comentes. Que te pareció todo lo que instalé en este video. Todas las pruebas. Si tienes este equipo como lo tienes. Si le agregaste memoria RAM. Si le colocaste un disco duro. Unidad de estado sólido. Bueno entre varias cosas. Y para qué lo utilizas. Qué programas corres. Para que si otras personas llegan a este video. Pues más o menos ahí puedan intercambiar experiencias. Si te gustó este video recuerda que también lo puedes indicar con el pulgar arriba. Y sin más que decir. Ya nos hablamos más adelante con otro video. Que estén bien y chao.